Quiero hacerles un video que la verdad se me hace que vale la pena para romper un poquito de paradigmas y conocer un poquito más de lo que puede pasar, donde nosotros normalmente hablamos de los vinos rosados y sabemos que los vinos rosados se recomiendan tomar, al igual que los vinos blancos o los vinos espumosos, idealmente lo más jóvenes posibles y también obviamente fríos y frescos, ¿no? Ahora, yo tenía este vino que quiero compartir con ustedes, es un vino rosado de vino celete y la parte importante es que este es añada 2017, estamos en el 2024, es un vino que tiene 7 años, entonces la teoría nos dice, este vino pues ya no debería estar bueno, pero lo que quiero yo compartir con ustedes es qué le pasó a este tempranillo de vino celete 7 años después y hacerlo aquí pues a través de la cata, ¿no? Esta es la etiqueta La Pintada, ¿no? de vino celete, aquí se los comparto, es un tempranillo, como se pueden ver aquí, la añada 2017 y pues bueno, lo primero que podemos destacar es el color, de por sí este vino en color no es un rosado muy intenso, pero si se fijan se mantiene un pálido, ya un poquito hacia tonos con tantito dorado que pudieras pensar que es un blanco, pero realmente está pensado como un vino rosado, por eso la uva tempranillo es una uva tinta, no tempranillo, perdón, y pues bueno, el color aquí pues se ve como este color piel de cebolla todavía con esas tonalidades que pudieras pensar que es un, este, a lo mejor un vino blanco que tuviera barrica, pero bueno, el color ha estado bien, pero fíjense, se mantiene limpio, brillante, transparente, la verdad se mantiene visualmente muy bien. Nariz, en copa quieta sorprende que mantiene frutalidad, donde sí se notan ciertas notas, valga la redundancia, sobre, este, ¿cómo se llama?, de esta oxidación, que eso lo percibimos como, muchas veces como ese clóset de abuelita, como esas notas un poquito oxidadas, pero mantiene la frutalidad, que esa es la parte que a mí me llamó mucho la atención. Llevándolo a boca. Normalmente yo esperaría que un vino de 7 años fuera un vino plano. ¿Qué quiere decir esto? Que la acidez estuviera muerta. Y este vino, a diferencia de, mantiene muy buena acidez. Se siente en la boca, principalmente la acidez que tiene el vino, junto con otras notas, ¿no? Obviamente es un vino seco. No se percibe, la verdad, mucha mineralidad. Tiene un amargor en la parte trasera, pero destaca su acidez. En conclusión, ustedes me dirían, oye, ¿es un vino que te tomarías? Sí, la verdad, este vino se mantuvo muy bien. Pueden ver aquí, les comparto su corcho. Yo tenía dudas porque alcancé a ver filtración, que se ve aquí. Entonces, la verdad, sí dije, híjole, pues a ver qué me encuentro. Yo esperaba, la verdad, que pudiera salir un vinagre, como hubiera sido algo normal, en un vino ya de tantos años. Pero sorprendentemente está muy bien hecho este vino de vinos LT. Se mantuvo muy bien, mantiene buena acidez. Hasta un poquito arriba su acidez todavía, después de 7 años. Entonces, este es un vino que las añadas nuevas también, pues debe ser sorprendente, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de compartirles que puede haber sorpresas, aunque las reglas digan que tenemos que consumirlo lo más inmediato posible. De repente, el mensaje sería, si se te olvidó guardado, no lo tires, pruébalo, porque te puedes llevar una sorpresa de que tu vino todavía se encuentre muy bien, incluso si son blancos, rosados o tintos, que sabemos, no van a estar como en su momento óptimo, pero no necesariamente van a estar mal. Pero bueno, por aquí los dejo. Los invito a seguirnos en las redes sociales, canal de YouTube. Y, pues bueno, nos vemos aquí en la siguiente. Salud. Salud. Salud.